Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Ayer estuve por el distrito de San Cosme y San Damián, se estaba inaugurando una sala de nivel inicial, que fue ejecutada a través de FONACIDE, por el intendente de ese distrito. ¿Cómo se acompañó? ¿Cómo vio la realización de estas obras? Bueno, estábamos ahí. Yo creo que el reflejo de la sonrisa de los niños que entraron a su sala de clase es mucho más significativo que lo que uno pueda decir o expresar. Realmente fue muy emotivo. Yo no puedo juzgar la calidad, no puedo juzgar, pero sí los sentimientos de esos niños que entraron por primera vez en su sala. ¿Qué pudo haber? Bueno, una escuela muy bien, con mucha cantidad de alumnos, una comunidad educativa que acompaña, evidentemente, la gestión, y una sala de clase llena de niños de 4 y 5 años felices por poder contar con un espacio adecuado también a lo que es el tamaño de ellos, sus sillitas, sus mesitas, y muy contentos. ¿Y sanitarios también? También, sanitarios también, ¿verdad? La sala inicial tiene una estructura básica proveniente del Ministerio de Educación y Cultura y que el Ministerio tiene que ir fiscalizando todas estas obras, que es responsabilidad de ellos que las obras sean entregadas en las condiciones que exige, ¿verdad?, lo básico para el nivel inicial. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.